Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia peda Agarren a su pareja señoras y señores porque vamos a bailar este tema sabroso que estamos trabajando Y en esta ocasión se lo vamos a dedicar muy en especial a toda la banda que está con nosotros a las cámaras que hoy van llegando con nosotros Gerardo Apolinar y los astutos sabrosos, bienvenidos Este tema en especial para el violino y su esposa se llama su titula quiereme mi amor Una peruanita, dice vamos a bailar pancita se ve, viene bonito, esta noche mi carnal el jaza, dice Sonideros, 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 sonideros Esta noche con el sabor Esta noche para Arturo, Alexi Vaíla conmigo Esta noche toda la banda de los reyes La Nechi Colpa Bienvenidos hoy Tengo producciones Emelias, el famoso caza Para Dexas TV, Pancita Sebén Ahí está Rodrigo Choco Toda la banda de la fania Dicen Todos los chocos jugosos En la cumbia El sabor Viene bonito Ahí tengo mi chela, mi casa Dicen Déjame gocer Salud para la mamá Para la mamá chango Todos los chocos jugosos Y mi amor Vicky En el sabor Esta noche DJ Chris Y su amor Kimberly Ya nos acompaña la banda esa noche El primero de Nicolás Romero Toda la organización me desarrolla Toda mi banda de los reyes Para el dios Eso es destruir el panquecrucito chilango Para el guacho El parís El famoso violín y sus dos pequeños Arturín Alexis Sabroso Dicen En San Juan nacimos En el cabacho andamos Donde quiera nos rifamos Quiere Con la organización 5 de mayo Quiere Esta noche los churros Quiere Quiere Para el con las manchas Quiere Quiere El joven Ese lobo diablo El suave El caquí Ese famoso panza sardilla El panse Ese coronas El huicha El cone Ese piobro Ahí está para ellos Sí señor Ahí está para el famoso blue Hasta los Estados Unidos Que venga el sabor Mirad Vale Bonito Vamos a bailar esta noche Hasta el romero Ya llegó la organización Latin Kids Toda mi banda de San Bernardino Chachichi Guapa La banda de San Juan Tiengis Manalco Esta noche Ahí va Quiere El sabor Que yo te quiero Esta noche para discos ahora Hasta trisco Puebla Quiere Discos el chido Quiere Quiere Esta noche Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Sabroso Bienvenidos Esta noche en especial para El famoso cumpias Don mi banda de trisco Adictos aferrados Esta noche Siempre con el grito Perrón Que dice Yo 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 Que suene Perrón Ale El peromero De Nicolás Romero Ya llegó mi banda Del barrio de los muertos El famoso Chucky El Güero La banda de Izúcar De Matamoros Toda la CBD Chilasca Escuadrones motores Niños locos Va mi banda de Santana A Cozautla Raza loca Dice Sabor Ale bonito Venga el sabor Del cielo bajo un angelito Y por desgracia se llevaron a mis carnalitos El famoso Dino Rami Que Dios los tenga en su santa gloria Soldados de los Latin Kings De todo corazón Amor El sabor De Nicolás Romero De Nicolás Romero Con los baratos De los sureños Frens Ahí está para el famoso Felo La pequeña Jackie El famoso Chapo Ya nos acompaña la banda En el sabor En el sabor La presencia del exterminador Astuto Mix Si señor Si señor Esta noche para el famoso Jaimito Y su amor 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 Amada La banda de San Panchito Sarabia Siempre con el Asuto Mix De todo corazón Gracias Dice De Nicolás Romero Dice De Nicolás Romero Eso lo dicen mis nuevos saicados Toda la organización Kipis La banda de San Juan Huilulco Siempre con el famoso Yo 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 Que suene perrón esta noche Dice Nicolás Romero Esta noche en la banda El sonido con selección 82 Uriel Reyes La pura bandera sonidera Y el be El sabor Dice El peón Chupón y chuponcito Impresionantes del sabor Banda Surre Viene Zona Azul Esta noche Así Toda la organización KND El famoso Moscomanilla Toda la banda de Cacalo de Pec Vale, Chesman, Chicharrín Todos los malditos hippies Viene Unido Sabor Ajá Es en la esperanza Puebla la Bella Venimos Nos gusta tu ritmo y tu sabor Ahí está para el Freddy Freddy Para Lesslie Zamora el Pinky La famosa Chabelli Para el Huicho Esto se pasa a la central De Abastos Elotes traviesos Que sabor Lo de Nicolás Romero Que te corren las cámaras De PPTV Bienvenido Todos los malditos killers El famoso Toño El Demon El Palomo Tiene el sabor De Cumbia La Virgen La Virgen nos cuida San Cuda nos protege Matin Giggs Hasta la muerte Esto lo dice mi carnal El Japo El Castor El Chiquis Ese gallito Juanito Para el Chuy José Ese Miguelito El Pulga El Soni Para el Chema El Rex Todos los que faltaron La banda de San Bernardito Chalchihuapa Toda mi banda de San Juan Tienguis Manalco Esta noche Viene Esta noche Dexer Teme Viene el sabor A la vez Tiene el sabor Tiene el sabor Ahí va Esta noche Para el poderoso Bucanitas Para el Borrego Toda la banda De San Panchito Sarambia Si señor Quierenme mi amor Dice lejos de aquí Cerca de ella Porque nos gusta Tu ritmo Tu sabor Patos Locos El famoso Roberto Su amor El famoso Chane Que lo ama Con todo su corazón Vamos a continuar Esta noche Quierenme Mi amor